En todas las lenguas hay diferentes maneras de acercarse a la realidad. Si México tiene 69 lenguas, os quiere decir que tiene 69 formas de pensar la realidad. Y eso es un tesoro. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Tanto que no cabe en mi pecho. En prosa o en verso, no los escribir Tienes que ser mexicano para que tú sepas Lo que es ser feliz Tierra donde nace el sol México Mujeres y hombres de honor India, Charuwa